Ahora sí, perfecto, listo, perfecto. Estamos en vivo, pantalla compartida, comenzamos este webinar. Yo creo que va a estar muy, muy, muy bueno. Bueno, este es el capítulo 9 de la serie esta que empezamos con Guillermo y que a partir del martes pasado su unión. El ENCA es que no ganás un euro si no tenés un proyecto online definido. Y este proyecto online definido es como una señora decidió hacer un eShop con cero experiencia en la red. Sí sabe usar computadoras, es bioquímica la señora, así que tiene contacto con la tecnología, pero digamos, el desarrollo de una red y de cosas, nada. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Somos parte de un equipo, formamos parte de un equipo que se está expandiendo cada vez más. El ENCA, Denise y Carlos y Yago son los últimos que se agregaron, son todos de España. Laura en Estados Unidos, Antonio en España, en México está Lidia y Samuel, en Costa Rica está Alan, en Perú está Abraham, y en Argentina está Luis, en Como Italia Guillermo, y acá en Ginebra, el servidor Cristian que les hablo. Cada uno es experto en su área y nos unimos como equipo con la idea de compartir conocimientos y compartir las experiencias y funcionar como uno solo, digamos. Y asociar en distintos tipos de nichos de mercado, poder asesorar y hacer negocios digitales, que eso es lo que hacemos, hacemos coaching de uno a uno en negocios digitales. Nuestra gran meta es que este mapa se llene de caras y que el equipo se expanda cada vez más. Bueno, todo este webinar va a ser de un caso, de este caso de estudio, que es un cliente con experiencia, crea un eShop de productos físicos en una semana. Destáculo de los productos físicos, porque es muy distinto hacer un eShop con productos digitales que con productos físicos. Los productos físicos tienen todo un acarreo de atrás de la logística, de la facturación, del IVA, del transporte, que digamos que es mucho más complejo que lo que sería un producto digital, que lo único que tenés que hacer es descargarlo, lo cobras y listo. El caso que vamos a hablar es una bioquímica suiza, muy conocida acá en Ginebra, que se dedica hace muchos años a investigar sobre productos cosméticos para hacer productos naturales. Ginebra tiene su laboratorio, ella se dedica en realidad a la bioquímica, y bueno, en 2015 se asoció con una amiga que es experta en cosméticos de alta gama, y con la idea de a poquito desarrollar su marca de cosméticos, y tiene un plan de trabajo de expectativas que de acá al 2020 ser una de las marcas más importantes de Europa a nivel cosméticos, maquillajes. expectativas muy altas, pues digamos, hoy por hoy no tiene negocio, toda su mercadería está en el garage de su casa, pero cuenta con algo fundamental, que mucha garra, muchas ganas de hacer cosas, y como bien suiza, mucha planificación, porque ya sabe que de acá, los pasos que tiene que hacer, de acá al 2030. Y bueno, cuando yo estaba trabajando en mi trabajo físico, trabajábamos en una empresa de logística, que hacíamos web también, y que le vendíamos el paquete completo, el eShop y la logística. Se contactó con nosotros, pero el problema que veía ella es que quería hacerlo ella y que alguien la asesore, cosa que la asesore cómo hacer un eShop, porque lo quería hacer ella, porque ella se proyecta, digamos, a empezar a hacer algo simple, y que en dos, tres años sabe que la va a cambiar, y que va a ser algo grande, obviamente si los resultados le dan cosas, pero al hacerlo ella, y tener el control ella, para el próximo sitio, y para toda su empresa que está creando, saber de qué se habla, y poder hablar de tú a tú con la persona que hace el proyecto. Espero ser yo, pero bueno, eso se verá en un par de años. Y bueno, este fue, te voy a mostrar los siete días, lo que hicimos para trabajar, para poner este eShop en marca, no tiene negocios físicos, hay dos o tres casas que lo tienen, así como un agregado, pequeños locales, pero digamos, no tiene negocios físicos, no tiene negocios online, se dedicó muchos años a confeccionar, bueno, muchos años, estos dos últimos años, a confeccionar el producto, y a generar marca, porque fue a los salones en París, a los salones en Milán, muy loco, porque iba con sus productos cosméticos en una cajita, pero lo vendía, como decir, bueno, tengo la excelencia suiza, sé lo que tiene adentro, porque lo desarrollé yo, digamos, cada componente que tienen los cosméticos, sé lo que tiene adentro. Y bueno, el primer día, en realidad, hace cuando, en octubre del año pasado, yo hice, digamos, la página de Cambio en Zoom, pusimos el hosting, hicimos la página de Cambio en Zoom, y quedó, quedó ahí, porque bueno, necesitaba el tiempo de tener, ella había dicho, sí, que se iba a hacer en 20 días, yo le dije, si te pones las pilas, se hacen menos, y bueno, hicimos un, digamos, un pacto de honor, y de decir, bueno, nos ponemos a full los dos, yo estoy, te dedico las horas que necesites, y yo te ayudo a hacerlo, y tratar de hacerlo, lo mejor posible, en el menor tiempo posible. Y bueno, yo le dije, bueno, en una semana, si nos ponemos, lo hacemos, y bueno, esta va a ser la prueba. El primer día, fue 100% presencial, o sea, yo me fui a, a su casa, y le expliqué, todo, todo lo que era, lo que tenía que saber, sobre el hosting, el dominio, cuándo lo tenía que pagar, cuándo lo tiene que renovar, qué es la función, del hosting, del dominio, y le expliqué, por qué, yo creía que, WordPress, en la posición que estaba, ella que quería aprender, hacerlos, eso, me parecía, lo más sencillo, y bueno, instalamos el WordPress, todos los plugins necesarios, compramos, la plantilla, a usar, estuvimos, casi dos horas, mirando plantillas, elegimos, que se llama, Leyenda, en, Tempfort, que es una casa que, que, un sitio que, vende todo tipo de plantillas, elegimos esa plantilla, que era la que, nos pareció la más práctica de usar, y la que ya tenía muchas cosas, predefinidas, para, para comenzar a, a trabajar, le expliqué, cómo era el concepto, de WooCommerce, que es el plugin de, para hacer el eShop, con WordPress, y, empezamos las primeras, configuraciones, bueno, el tiempo total mío, ese día, presencial, fueron cinco horas, voy, cada día voy a poner el tiempo, presencial, que fue, digamos, yo si, si yo le hubiese hecho el sitio, le hubiese salido más barato, si yo hacía todo el sitio completo, pero, bueno, ella, ella está dispuesta a pagar bien las horas, y todo, porque su objetivo, era, querer hacer ella el eShop, y no, digamos, no depender de nadie, el día de, de mañana, esto fue el primer día, cinco horas, mías, segundo día, fue un día, muy divertido, que fue el día, de sacarle fotos a los productos, sacamos fotos, a muchísimos productos, una gran ventaja, es que, que ella sabe, fotografía, así que, bueno, le estuve explicando, cómo sacar las fotos, cómo bajarlas, y, y qué tamaño tenían que tener, para, para que sea lo más, fácil de usar, y que no sea pesado el sitio, y que, que sea rápido, estuvimos ahí, sacando unas fotos, le expliqué todo, cómo, poner el tamaño, dónde las tenía que bajar, qué soft tenía que usar, y, bueno, después la dejé, cuando vio, la técnica de las fotos, y, y cómo quería la iluminación, y, y, y ver las cosas, la dejé sacando fotos, y, me fui, o sea, mi tiempo, que también fue presencial, fue de, de, de tres horas. El tercer día, el tercer día, ya empezamos a, 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 en serio, a hablar de, del proyecto, a configurar los productos, en francés, la página, todo el sitio está en francés, y en inglés, así que, bueno, fue, digamos, la base del eShop, era configurar un producto, ponerle la descripción, ponerle el precio, el, el peso del producto, porque después sirve para, para el transporte, bueno, les mostré, un producto solo, como se hacía, le expliqué el mecanismo, le mostré, bien, cómo se hace, para traducirlo, al inglés, y después me fui, fueron dos horas presenciales, y acá ya empezamos la conexión, vía Zoom, como una sala, como la que está abierta ahora, fueron dos horas, que me iba mostrando, cómo iba siendo, había algunas cosas con los productos, las fotos que había que centrar, pero bueno, lo hicimos todo, todo vía Zoom, y al final del día 3, digamos, ya prácticamente estaba el eShop listo, en francés. El día 4, fue, prácticamente igual, al día anterior, pero, en inglés, ya teníamos, las, páginas, los dos sitios, y hicimos, una verificación, total, de cómo estaba, la cantidad de producto, todo, ella, estuvo, ya, haciendo la traducción, habla perfecto inglés, y francés, ella, la hizo ella, la descripción de todos los productos, no tengo idea, la cantidad de horas, que, que le dedicó, a hacer la, las traducciones, pero bueno, al día, al final, día 4, ya estaban, todos los productos, en francés, y en inglés, con su, traducción, y, ya estaba, el sitio, digamos, operativo, a nivel producto, y a nivel de los, de los precios, hicimos una verificación, total, como, como, se había llegado, este, cuarto día, si estaba todo correcto, tiempo total mío, dos horas, vía zoom, o sea, eh, ya, ya, ya lo manejaba, cada uno, desde, desde mi casa, ella, desde la suya, y, lo están haciendo, yo tengo, por supuesto, yo tengo acceso, desde acá, al sitio, pero, digamos, yo veía, cómo iba haciendo las cosas, y, agregando, pero, lo hacía, todo, todo la, ella. Bueno, el día 5, y el día 6, fue la configuración, del procesador de pago, la logística, que lo va a hacer la empresa, donde yo trabajaba, llegamos a un convenio, y que, que era lo más fácil, para mí, porque, digamos, yo ya tengo, desarrollado, el módulo, de, 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 de logística, y, se lo, se lo puse, así que, cada, cada vez que se, digamos, usamos Paypal, para empezar por, una cosa simple, y cada vez que, yo recibo, que Paypal aceptó, la compra, y que se yo, yo envío, un mail, a la logística, donde, va a estar el, el, que está el depósito, eh, así, se, se encargan de, del, del repartir el producto, y de los reclamos, y demás, hicimos toda la, facturación, todo el, TVA, controlamos, el IVA, eh, acá es el TVA, pero bueno, el IVA, controlamos el, hicimos un testeo, que me, hice, me, me fui, fuimos a, 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 a Francia, hicimos una compra, eh, en Francia, para que sea desde otro país, para ver como, como era, bueno, ir a Francia, a mí es acá, a diez cuadras, pero bueno, para ver que, que, que funcionaba desde otro país, tiempo total, mío, entre los dos días, cinco horas, vi a Zoom, no, no la vi, personalmente, y tiempo, y al día, acá el día seis, eh, el sistema estaba, totalmente, operativo, tiempo total, mío, de 19 horas, cuando, antes de que, cuando empezamos el proyecto, yo lo había calculado, para hacer todo, el, el sistema, yo lo había calculado, que iban a ser, eh, mías, y lo tenía que hacer yo, unas 50 horas, yo tengo, eh, una fórmula, de que una vez que calculo, eso, eso viene de mis padres físicos, y matemáticos, que una vez que calculo el, el tiempo de, de trabajo, de lo que me va a llevar, lo multiplico por pi, que es por 3,14, o sea, si yo calculo que me lleva 20 horas, paso un presupuesto por 60, para, para estar bien seguro que, de, no errores del tiempo, digamos, prefiero que sobre el tiempo, y no que falte, porque después esas horas que faltan, no, no te las paga nadie. Bueno, así que, el día, 6, el sistema estaba operativo, eh, el día 7, fue, este lunes, que cuando yo, bajé del avión de Barcelona, eh, a las 2 de la tarde, me fui, a, a la casa de la señora esta, y, bueno, pusimos el, el sitio, en línea, eh, brindamos, y bueno, recuerden, miren la imagen de la chica esta, la chica esta, es la hija, de la dueña, que, estoy, totalmente enamorado de esta mujer, es una, es dulce por donde lo mires, es un, tiene 23 años, eh, bueno, que, eh, que es modelo, acá en Suiza, vive, pero, bueno, vive en Milán, eh, y va, bueno, está haciendo modelaje en Francia, y usa su cara, para, digamos, de conejito de India, para los, el producto, de, los productos de, de maquillaje. Y bueno, eh, en 7 días, se hizo, eh, el sitio con, eh, con mi asesoramiento, y, pero, ella, sin tener experiencia, y preguntando, y haciendo cosas, lo, lo logró. Voy a dejar de, 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 compartir un minuto, para, volver a compartir, y, y, mostrar el, el sitio, y, 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 y ver un poco, las funcionalidades de, del sitio. No, este no es, esta es la presentación, se ve el, todavía está tu, la pantalla de la presentación, Chris. ¿Se ve la, se ve? No, 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 estás todavía compartiendo la presentación, cerrar el PDF, si querés, o, ahí. Ahí está. Ahorita. Este es el, el sitio, que se hizo, está, en francés, y, en inglés, más práctico, tiene, tiene, un slide, como presentación, a ella le interesa mucho la, la imagen, todas las fotos las sacó ella, de, de, todos los productos, la segunda imagen es la hija, que es la cara de, de, de la marca, y la tercera imagen del slide, que quieren dar una imagen de, de Ginebra, que es una marca, como dice el título, una marca suiza creada en Ginebra, es el famoso chorro de Ginebra, en la montaña, que es lo que quieren mostrar como, como marca. Y, y bueno, esto es, fotos de relleno, eh, todas las, esta foto con la manzana, es porque, eh, la mayoría de los cosméticos, están hechos a base de, de una manzana, que se, que se produce acá en Suiza, un par de imágenes, y bueno, y acá, lo que son las categorías, de, del eShop, eh, estos, estos dibujos, que, que pasan a ser también la, la marca de, 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 de los envases, lo, hizo, un diseñador gráfico, de, de acá de Ginebra, que, que está en una escuela, de, de, de diseño, y que, presten en el servicio, que los alumnos, eh, hagan, eh, diseños, siempre que, cuando después muestran la, la fuente. Bueno, y además, estos, ahora quedó como, como parte de, 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 de los envases. Y bueno, son las categorías de, de, del eShop, por ejemplo, entramos en productos para, para los ojos, la cara de, de la hija, va a estar por todos lados. Y bueno, es un, un simple, eShop, como, cualquiera que está, eh, el, el producto, eh, con el precio, se puede, se puede, como, acá estamos, la idea es venderlo a nivel internacional, se puede poner, en francos, suizos o, 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 en euros. Las distintas fotos de, de los, de los productos, y de las cosas que hacen, eh, el envase. Ves, estos son los dibujitos que te decía, que están ahora, son parte, eh, del envase. Eh, la descripción de, de los productos, eh, los consejos para cómo se usan, y los productos relacionados. Eh, la forma de pago, PayPal, la presencia en todas las, las redes sociales, eh, todavía no se hizo nada de, de tráfico, pero bueno, es el próximo paso, eh, pasar después de, de, de Pascua, vamos a hacer una, estrategia de, eh, de tráfico. El, el producto es muy simple, tiene un zoom, la ventanita, que eso ya, ya viene incorporado, en la, en la, en la plantilla. No, agregás al, al, al carrito. Hacés la cosa, y acuérdate, pide los datos, para facturar, para el envío, y digamos, no, no tiene, no tiene gran, con, 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 eh, se hizo unas, dos o tres cosas, con un pequeño blog, para tener, eh, noticias, y que, que como viene trabajando, haciendo hormiga, que se presentó, en, en distintas tiendas, para presentar el producto, sin nada, sin, digamos, simplemente con un, un frasco de cosméticos, eh, nada, y bueno, pero, bueno, lo más importante, es, ahora ya tiene, el negocio en línea, eh, para, las, las distintas, cosas de maquillaje, cejas, y, son como 100 productos, que tienen, eh, o sea, estuvo todo una, todo un día sacando fotos, eh, y que, que se siguió una estrategia, que le sean sobre su fondo blanco, porque el costo era blanco, pero que sea simple, que no tenga, que no se vea nada extra, simplemente mostrar, eh, el, el producto, y, bueno, y que con el efecto zoom, uno iba a poder ver, la, la generalidad del producto, en francés, eh, en inglés, el envase, para saber, eh, el tamaño, eh, el color naranja, se decidió que, que su color, que es, todos los paquetings, es naranja, o sea, por eso los, el precio también, están en naranja, los distintos productos, por la categoría, pero bueno, tiene, no tiene más complicación que eso, pero me pareció un caso muy interesante, porque, digamos, yo la guié, pero ella sin saber, le, obviamente le fui explicando, sí, qué se puede hacer, qué se no, pero, digamos, los últimos días, yo me conectaba por zoom, y, y, y ella, ella hacía las cosas, y pudo hacer todo un eShop, en, 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 siete días, en realidad, fueron seis, pero el séptimo fue lo único que, que hicimos, fue, ponerlo en línea, y, y bueno, se logró poner el eShop, ya, fue puesto en el lunes, y al día de hoy, ya hizo, diez ventas, que, más de lo que ella esperaba, y, digamos, y la promoción fue de, de boca a boca, y de los que conocían, en la marca, que se yo, de las amigas de la hija, porque no, todavía no, tráfico, nada, porque no, no llegamos, era, vamos por, por, por etapas, y bueno, esto es lo que yo quería mostrar, de que, digamos, a veces las cosas parecen más complejas de lo que son, pero con una buena asesoría, se pueden hacer, los tiempos son, muy rápidos, podés hacer, el señor ahora tiene su, su tienda montada, el, el depósito ya están los, los productos, ella sigue trabajando como, como bioquímica, la socia, que es más, es más experta en los cosméticos internacionales, va a empezar a, a hacer, la promoción, digamos, física, y, bueno, la semana, después de Pascua, se va a empezar a hacer una promoción, a hacer tráfico en la red, ya está preparado para hacer el tráfico orgánico, de palabras claves, y demás, hay que, hay que perfeccionarlo todavía, pero, bueno, ella, ella todavía, la parte de deseo también lo quiere hacer ella, falta explicar un poco más y ver, pero bueno, está dispuesta, no, no tiene problema de presupuesto, si tiene que hacer un aviso, en Google Ads, o, lo que sea, o en Facebook, o hacerla, empezar el tráfico orgánico, no, 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 no es que ella quiso, hacer el sitio porque, ella, porque era más barato, de hecho, si yo tenía, hacía un presupuesto, yo hubiese cobrado menos que, de, que como le cobré así la, la asesoría integral, era, ella, digamos, está proyectada, como que ella quiere, dice que, que sus productos, está convencida, que son de lo mejor que hay en el mercado, porque conoce la, la fórmula de lo que hay adentro, y, es, es su base, y, además, es la creadora de ella, de, de las cremas y, 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 cosas para los maquillajes, yo, de eso no entiendo nada, pero, pero, la chica se ve linda, pero, se ve linda con maquillaje, sin maquillaje, pero, bueno, armó el eShop, y, ya está funcionando, para mí fue importante también, porque fue, digamos, fue un reencuentro con, con mi ex jefe, y que, digamos, porque ellos van a hacer la logística, pero, en este caso, yo ponía las condiciones, y, digamos, el, el, el cliente quiso trabajar conmigo, y no, no con la empresa, que, donde yo trabajaba, que hubiese sido lo más lógico, hacer el eShop, así que, para mí, fue también un toque de, 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 de orgullo, y, 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 y fuimos a, a eso, a ver la logística, yo ya sabía los precios, las cosas que se manejaban, entonces, digamos, fue, se, se pidieron las cosas, de, de otra forma, y, bueno, esta fue mi, 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 mi historia, de, de la semana pasada, para, para hacer, este, este eShop, le, dejo de compartir la, la pantalla, y, bueno, a ver que, que les parece, a ustedes la, genial, me parece, impresionante, una pregunta, después voy a, hacer mis comentarios, esta persona, está bien, quería, saber cómo meterle mano, a, al e-commerce, en modo tal, de tener autonomía, para no depender del trabajo, de hacerle a blog de la foto, nuevos productos, cambiar, ok, ahora, en la forma tuya de presupuestar, eh, ¿qué hubiese cambiado, si ella te hubiese pedido, un llave en manos, que por lo general, el 99% es, poneme la llave en manos, después, los upgrades, los hago yo, para vos, cambió la forma de presupuestar, dándole la formación, y que ella, hiciese la parte de, un poco data, ella cargaba datos, y vos, populaba el database, y vos lo que hiciste, fue armar la infraestructura, que gire el flujo de datos, y setear la plataforma. Totalmente, porque, digamos, si yo hubiese hecho el sitio, me lo encargaban, yo hubiese elegido, la plantilla, yo hacía las cosas como me guste, y yo entregaba un producto terminado, y digamos, y hasta que el día que no estaba terminado, digamos, el proceso no lo vivía, eso vivió todo, supo lo que era una plantilla, supo lo que, que es un WordPress, supo lo que eran los distintos tipos, de herramientas para hacer un, un eShop, y como te decía, digamos, yo le pasé los dos precios, cuando hicimos el presupuesto, era hacerlo, yo, como un paquete cerrado, ya en mano, o lo hacemos juntos, digamos, hacerlo juntos, lo hacés vos, yo te asesoro, y te digo, bueno, ¿y qué diferencia? Era mucho más alto. Ok, pero en términos, digamos, de porcentajes, si le pedías uno para... Te digo, te digo los dos precios, no tengo ningún problema. Hacer el eShop, solo yo le había pasado, 3.000 francos, y que eran, yo le había dicho que era para vos, que en un mes, lo tenía, lo tenía listo. Y, bueno, por, así hecha por la asesoría, fueron 5.500. Es decir que, si vos, al revés, me está diciendo que vos le podías más, 5.500 era si hacía todo, hacías vos todo el trabajo. En este caso, por los 3.500, ¿ella hizo su parte? Bueno, ahí hago que no me cierra. Sí, ella trabaja, todo el trabajo lo hizo ella. Yo lo que le cobré fue la asesoría. Ok. Yo de línea no toqué nada. Ok. Es decir que, el cliente, entonces, por 3.500, vos lo asesoraste y... 3.000 y 5.500. Ok. O sea, hay 2.500 francos de diferencia por hacer el sitio con una asesoría. Ok. O un sitio con llave en mano. Ok, perfecto. Bien, mira, a mí me parece un caso genial. Hay aspectos que me gustan mucho. Cuando un proyecto se hace en 2, y esto un poco, acá yo no tengo nada que ver, es un trabajo del Christian, les digo por qué a mí me parecen geniales y las cosas terminan de encajar como deben, ¿no? Hay 2 aspectos importantes. Christian le dio, el cliente tenía muy claro que quería. Por ejemplo, una cosa para que un proyecto funcione, es que el cliente, y no siempre pasa, no es mérito de mérito de un cliente. En este caso, la hija viene de la industria de la moda, yo tengo relación con clientes de la moda en Milán, y son clientes que saben muy bien qué se vende, qué no se vende, cómo armar la imagen, y fíjense que este cliente ya tenía muy claro la línea de productos, ha trabajado sobre todo, por ejemplo, la línea del packaging, ya estaba definida, los colores, las etiquetas, es simple, pero ya me gusta, porque es muy natural, lo que querían transmitir era poco maquillaje en el packaging, simple como es, para valorizar el producto, y no tanto el packaging, pero el packaging se presenta muy bien, muy simple, muy esencial, y muy bien terminada toda la línea. Otro aspecto que tenía el cliente es que sabían muy bien, fíjense las fotos, más allá de técnicamente cómo está armada la foto, hay un visual, hay una forma de componer las fotos que se ven que las dos vienen de esta industria, saben muy bien cómo presentarlos, porque el tema de maquillaje, por ejemplo, en la agencia de publicidad en la cual yo estoy asociado, trabajamos mucho esta parte, cosméticas para farmacéuticas, que es donde hacen mucho dinero, las farmacéuticas hoy, donde tienen la línea que pueden vender a las farmacias de cosméticas, hacen mucho dinero, son productos de muchísima rentabilidad, muchísimo valor agregado desde el precio, y es un mercado que mueve mucho dinero, ¿no? Y acá toda la parte de packaging, toda la parte de visual, las fotografías, están muy bien delineadas, están muy bien gráficamente armadas, y tienen una composición visual exquisita, es decir, que ya entra mucho por los ojos. Y la tercera cosa que tiene de bueno este proyecto, es que la imagen corporativa, es decir, lo que yo llamo el concept de campaña, está representado por una cara que vende exquisitamente muy bien, porque es joven, es decir, que se presta muy bien también desde el punto de vista de la piel, de la elasticidad que aún tiene una persona joven de veintipico de años, modela, sabe muy bien cómo valorizar un producto, es decir, que ese aspecto humanizado, y por otro lado, imágenes de Suiza, donde, por ejemplo, yo he trabajado con empresas suizas, sí. Y además, es la hija de la dueña, que la usan también como marca, como el apellido, porque la hija usa el apellido de la madre. Ah, ok. Y tiene una cosa también muy buena, que me pareció que, por ejemplo, donde podemos brandearnos de un producto suizo, en el imaginario colectivo, el producto suizo siempre tiene excelencia, nunca van a haber estafas, cuesta más, pero lo más se paga, llámese un reloj, llámese un producto que tiene tecnología, o una producción, o una garantía suiza, siempre da mucho más sinónimo de confianza y de calidad. Es decir, que cuando mezclan un poco un producto de alto valor asociado a Suiza, han puesto esas dos imágenes, la cara de la hija, que es un poco testimonial de a quién está orientada el producto para mujeres, son make-ups, y Suiza, que es el que provee, el que vende, y el que da la garantía que es un producto hecho en Suiza, producido en Ginebra. Es decir, han buscado el top en todo, es decir, han buscado los picos más altos de percepción de valor más alto posible. Ginebra, que es la capital de Suiza, es donde todo se pasa por ahí, y encima, una mujer que es modelo, que sabe valorizar muy bien el producto, y que es perfecto testimonial para este producto. El trabajo de Cristian me pareció brillante, un sitio muy simple, muy limpio, el cliente sabía muy bien que quedaría algo esencial, porque el producto se tiene que vender por el tipo de producto, se tiene que vender solo, es decir, que acá ningún adorno quería tener que competir con el producto, y el producto tiene que ser la estrella, y las fotos que hay son súper limpias, hay una excelencia en la toma de fotos brillante, porque está muy bien conceptualizado cada foto, y los productos solos también. Y la última cosa que me pareció genial de Cristian es cómo armó una sinergia, yo creo que el cliente, yo cuando vendo proyectos, siempre busco venderle al cliente que me lo pague, que me lo vaya pagando después, que me lo pague nunca, pero la estrategia siempre es que el cliente le meta la mano en el sitio, y si yo sé que no le va a meter nunca la mano en el sitio, que me pague, que nos pague un fee por mantener el sitio, porque un sitio que después empieza a no ser usado, pasa que no mueve, bueno, en este caso en e-commerce se supone que hay que meterle mucha mano, pero si el cliente está detrás del negocio, jamás es un negocio para el cliente hacerle manejar a terceros sus propios productos, porque quién mejor puede saber cómo agregar un producto, cómo describirlo, cómo valorizarlo, es decir, es cosa intrínseca del que tiene en posesión ese negocio, entonces, ese tipo de cosas son las que hay que darle al cliente para que le meta caña y produzca mucho material, lo hace constantemente agregando material, agregando contenido, haciendo promociones, haciendo descuentos, combinando ofertas para moverlo como un negocio tradicional, y qué es lo que se le pide al Christian de la situación, que él implemente nuevas rutines de programación, nuevas funciones para que el e-commerce si antes no tenía la tercera lengua le ponga el tercer idioma al tercer idioma, si no tiene un feature o un, no sé, pequeñas, pequeñas cosas. O sea, que hablábamos de los códigos de promoción, para un día determinado, pero bueno, ella sigue queriendo tener el control de lo que pasa. Y además, los suizos en el tema dinero son muy particulares, entonces, ella tiene los códigos, ahora le dice cambiar los códigos, yo no tengo más los códigos de ella, la página la administra ella, la cuenta Paypal, la fondo le llegan a ella, no hay posibilidades que yo entre ahora, digamos, si quiere algún cambio me tiene que llamar, pasar las claves, y a eso yo le gustó la cuestión de seguridad, que acá la que manejo esto soy yo y no me pueden cambiar la cuenta de Paypal y yo recibo la plata de los cosméticos, digamos. Y miren, una cosa y no menos importante y sobresaliente de este proyecto, ustedes se imaginen en que pueden montar un negocio real, después, lo que Cristian hizo una semana, el cliente trabajó mucho, se la curró bien, pero fíjense que cuando el proyecto es claro, es decir, todo lo que no se tardó en implementarlo es porque hubo un trabajo previo de preparación, el material, qué se iba a hacer, qué se iba a producir, el packaging ya estaba armado, los productos que se querían fotografiar ya estaban definidos, el catálogo tenía claro cuál era la estructura y qué productos le iba a asociar a cada estructura, es decir, todo lo que se hizo rápido acá hubo un tiempo de planificación y producción de parte del cliente que lo tenía claro como su apellido. Pero fíjense que en una semana se está poniendo a operar un negocio online donde si se le da el tiempo y se le empuja es lo que hace un negocio tradicional con diferencia que los costos son mucho más bajos, la escalabilidad del negocio es para gradual y paulatina al bolsillo de cada uno y que uno está ya operando en poco tiempo y monetizando esa inversión, ¿ok? Eso es brillante. Si ustedes ven este escenario, por eso digo, sí, es verdad, no hace falta que el que nos ve en este webinar quiera mañana montarse una empresa de maquillajes o sí, por ahí revende maquillaje de terceros, ni siquiera es suyo, pero fíjense si uno ve estos webinars con un ojo un poquito más de emprendedor, un ojo más de una actividad local porque la tiene o porque está buscando a la actividad local empujarle un poquitito más de sprint, más de velocidad al negocio, cuántas cosas pueden hacer de la unión de la red que es un excelente escenario de ventas y después agregarle valor al producto porque el producto tiene que tener una necesidad en el mercado y los make-ups la tienen y fíjense cómo poniendo estas piezas juntas el mercado, la red que hace de thread de unión de hilo conductor y un cliente que pone su oferta se pueden hacer un negocio en muy poco tiempo y cambiar tu realidad de así a así en realmente cuestión de semanas. Después, hubo preparación, hubo trabajo, implementación de Christian, un cliente ávido en tener la gestión del negocio y está bien porque en un e-commerce es como tener un negocio tradicional hay que abrir y cerrar la clara todos los días porque si no es como cuando vendes alguien tiene que estar detrás en verificar que ese pago se haya realizado que la mercadería está en tránsito que ese cliente empieza a cuestionar a qué punto está un poco la mercadería si está en tránsito es decir que uno lo hace porque realmente está cambiando el vínculo que tiene un negocio tradicional con hacerlo en red que lo puede expandir al mundo entero es decir por ahí ella dijo yo por ahora quiero logísticamente servir a Suiza Italia España y Francia y Francia la verdad ganando países o arranca el primer día con todo el mundo es una cuestión también de logística de gastos de envío y otras otras variables que tiene un negocio de venta online pero fíjense la cantidad de escenarios posibles que hay en la red si hay un buen proyecto detrás si hay una buena idea cómo se puede implementar en poco tiempo y con poco dinero porque cuando uno dice 3, 4, 5 mil dólares euros francos es más o menos lo mismo todo es nada en relación a lo que hay montado un negocio nada pero no compras ni la pintura para remodelar ni la pintura le pones 5 mil es decir que en términos absolutos hoy con proyectos válidos en la red se puede realmente cambiar economía se puede producir riqueza se puede empezar a escalar el negocio también en base a la disponibilidad económica de cada uno y se puede hacer pensando en grande pero actuando en pequeño a medida que uno va avanzando haciendo ventas y le va agregando tiempo y dinero y reinvirtiendo un poco todo eso para que el negocio camine acá hay de parte del cliente ya había visto se había ido a distintas ferias internacionales había conectado muy bien y está explotando toda la industria de la moda que conoce muy bien comenzando de Milán que es una de las capitales de la moda y que se apalanca muy bien de la industria de la hija que está estará muy bien metida en esa industria y por lo tanto ya tiene muchos ella lo que está haciendo es una campaña de testimonials está empujando a la hija para que toque del costado a toda esa industria de modelos y que eso lleve como testimonials a personas y celebridades también a usar sus propios productos y van a ver que entre poco tiempo va a aparecer una foto no solo de la hija ahora la está usando la hija pero nadie lo sabe pero los demás lo saben y ahora va a empezar a usar testimonials del mundo de la moda de Milán se lo firmo ahora para que ellas sean testimonials de que estos productos son excelentes hoy arrancó con la hija que es lo que está más a mano el calle es poquito tal vez un par de make-ups y todo bien pero apunta a hacer que los colegas digamos del mundo de la moda de la hija que está en ese ambiente prueben los productos y sean los propios testimonials serán personas personajes conocidos en el mundo de la moda modelos importantes para que sean ellos los que arrastren el negocio en muy poco tiempo y lo hagan volar había una marca como la de Hugo Boss es decir que está empezando a brandearse para posicionarse como top de marca y una faja digamos media alta de personaje que les interese como pertenecer a ese mundo Chris brillante este caso genial 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 el proyecto yo la primera entrevista la tuve cuando fui para tu casa en octubre bueno fue todo el proceso y bueno lo top también fue elegir al mejor ¿qué dices elenca? dinos la tuya ¿sí me dice? perfecto bueno yo he estado apuntando cosas mientras Christian estaba hablando y lo primero que me ha llamado la atención y que me parece chapó de la señora esta es que ella quería saber de lo que se estaba hablando es decir que no se estaba desinteresando de la parte técnica que quería saber cómo se hacían las cosas ¿no? y además que enseguida cuando ha dicho Christian tenía ya una visión que ahora ha empezado con algo pequeñito pero que tiene una visión más grande y a mí me parece eso muy interesante en cuanto a mirarlo por el negocio yo creo que esa señora ya sabe lo que tiene y sabe hacia dónde va y eso es lo bueno que tiene y lo va a conseguir ¿no? después también estoy de acuerdo contigo a mí me ha encantado el paquetito además el color naranja genial para el producto y la simplicidad de lo que es el envase es como llama y da la del mensaje de que de que se necesita no se necesita mucho para estar bella ¿sí? en el que es algo simple que es algo que se puede hacer ¿no? hombre lo de la modelo pues ¿qué queréis que os diga? pues una chica súper guapa es que no puede ser de otra forma y bien ¿no? a mí me ha gustado sobre todo eso que es una mujer yo creo que inteligente sabe de lo que está hablando y y que y que quiere que quiere hacer las cosas muy bien y que sabe además cómo hacerlas ¿no? y como tú bien decías o sea lo que puede parecer alucinante para todo el mundo es que en siete días se haga se monte un negocio pero sí que es cierto que hay un una planificación antes ¿no? que ya esa persona ya sabe lo que quiere ya sabe cómo lo quiere y demás ¿no? y en cuanto a la página web a mí me ha encantado porque es otra vez siempre andamos con adornos de las cosas y lo simple y directo es lo que lo que funciona lo simple y lo directo ¿no? porque no te pierdes en la página está todo muy bien puesto los dibujitos también además que hagan marca en los envases bueno me parece que es una idea genial la verdad es que genial sí, sí me ha gustado mucho la plantilla fue una de las cosas que más tiempo nos llevó presencial elegirla digamos hay 10 millones de plantillas pero ella sabía lo que quería yo le había dicho que lo más fácil además también para ella es que sea limpia que no se meta con colores y cosas pues después le iba a ser complicado combinar pero bueno eso también es muy 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 suizo eso de planificar a muchos años ella ya tiene organizado hasta 2025 me dijo tal día en tres años vamos a hacer un nuevo sitio en algunas cosas planifican demasiado los suizos la semana la semana anterior que fui a Barcelona hubo una votación acá en Suiza y voté por un por por si se hace un puente en el lago en el 2035 qué sé yo qué voy a hacer de mi vida en el 2035 pero bueno se hizo se votó eso por eso ese tipo de organización es muy suiza pero esta señora es muy profesional en lo que hace y tiene planeado y además crea fondo totalmente en su producto ella está convencida que eso también es importante ella está convencida que su producto es el mejor y bueno que tardará más tardará menos dependerá de lo que invierta pero que ella va de acá cinco años va a ser top en Europa que es su meta si querías una cosa pone acá en el chat ponemele el dominio que me lo están pidiendo que lo ponga también en el enlace el enlace del dominio me estaba pidiendo Adrián Adrián poneme acá en el chat la mujer primero todo qué te pareció porque eres el que más ha interactuado qué me dices de esta señorita porque sabes que Cristian y yo estamos a mitad camino yo a 50 kilómetros de Milán y Cristian unos 250 así que podremos hacer por ahí un pase VIP para darte acceso qué te pareció esta joven modela primera de todo y qué te ha parecido el modelo de negocios como fue desarrollado ahora te paso el enlace de Cristian porque yo creo que no tiene este lugar este modelo de negocios es muy bueno lo de los e-commerce cuando hay un buen proyecto tiene tiene facilidad para ser vehiculado y muy bien yo creo que acá también cuenta mucho cuenta mucho la industria la conoce muy bien esta persona cada cosa que estaba puesta las fotos estaban muy bien elegidas una de las cosas también que me gustó mucho es todo el trazo a mano armada como si fuese un poco buscar siempre buscar la esencialidad es decir las fotos sí está muy bien está muy bien la idea que también es muy piola la idea del concepto digamos que que los estudiantes de la carrera de diseño presten su servicio que la mayoría son gratuitos con tal que después figuren por ahí en algún lado figura el crédito de quien lo hizo pero bueno yo estuve con el diseñador y ella también y bueno también ella lo que quería después en este caso no fue gratuito porque después como lo usó para el paqueting también se cobró un precio pero bueno ahí también yo estuve en la reunión con el diseñador y con ella y ella sabía bien lo que quería entonces se facilita mucho las cosas cuando cuando uno quiere realmente sabe lo que lo que quiere para hacer el proyecto Adrián tú me dices que tú te dedicas a crear páginas webs y nunca le habías pensado en incluir un poco una tienda dentro de su página ¿qué tipo de clientes tratas tú? ¿a qué tipo de industria te diriges cuando armas páginas web? porque por ejemplo el e-commerce bueno esto en industria no todo el mundo necesita un e-commerce desde ya porque sirve si tienes un producto para vender y un catálogo de productos para vender si no no todo el mundo si es un servicio no se hace un e-commerce y para vender tres productos no se hace un e-commerce buscas otro canal ¿a qué te dedicas principalmente? ¿a qué tipo de industria le dirigen los servicios como web designer porque acá creo que también si te fijas un poco en este negocio hay varios aspectos el e-commerce Cristian le dio asesoría en la parte de logística y facturación hay que cerrar después el circuito porque una vez que lanzas un producto y lo vendes y lo cobras tienen que arrancar la facturación a su vez da el input para que la logística se mueva y empieza ya el camino de un ciclo de ventas que lo que sería un negocio tradicional te lo doy te lo llevas y te da el recibo la factura acá es como que ese circuito se tiene que abrir hasta que se completa en que le llega al cliente el DHL a su casa con aquí tiene su producto me firme y se cerró además hay por ejemplo condiciones del IVA que si lo quieren con el IVA discriminado depende del país que lo compre porque en Suiza es el 8% en el resto de Europa ronda por el 20% entonces tenés que planificar eso pero bueno todas esas cosas ya están predefinidas en el plugin de Google Commerce que resolvés mucho más hace mucho más fácil las cosas bueno genial por mi parte me parece un caso brillante brillante muy bueno muy didáctico desde todo punto de vista también para entender que se puede emprender con cualquier negocio que tenga valor que tenga valor en el mercado que el cliente de todas maneras no perciba como tal y acá indudablemente hay un buen proyecto atrás Cristian no hizo otra cosa que coronarlo enmarcarlo con justicia un producto que ya buscaba mucha belleza mucha mucha parte estética mucho visual y Cristian lo ha simplemente valorizado a lo que de por sí el producto está pensado para para que sea bello desde cualquier punto de vista pero hay ideas muy buenas de parte del cliente y Cristian que la ha ejecutado muy bien y fíjense que al final si como todos los acuerdos se arman en base al cliente y el cliente tenía necesidades muy específicas y tenía ganas de manejar el negocio de una forma muy especial simplemente Cristian escuchó necesidades y le dio a elegir entre plan A y plan B el cliente eligió lo que más necesitaba y Cristian asesoró al cliente dándole exactamente lo que quería así que desde mi punto de vista un trabajo brillante brillante desde todo punto de vista genial Cris genial y además digamos a simple vista pareciera que es una gran empresa pero hoy si compras 11 productos la fundís porque no los tiene tiene todo 10 si hoy compras 11 va a dejar un problema o sea eso lo sé yo pero y su base de operaciones es el depósito donde se hace la logística pero es el laboratorio de la casa ella ya pensó sus super oficinas y qué sé yo pero por ahora por ahora es una pyme con de dos socias tiene dos empleados y la cara de la hija por todos lados espera que estoy te donando bueno me enganché porque me gustan las personas que interactúan estaba hablando acá con Adrián Adrián tú le das servicios de corte de pelo masajes pintar uñas y ok y cómo lo promueves a tu negocio cómo qué corte le das a un poco ese tipo de servicio porque si entiendo tú haces tú haces te dices te dedicas a crear páginas web pero le dedicas páginas web a cualquiera son servicios a cualquiera ah ok ah bueno tú me pones acá tienes varios clientes ok no me pones de corte de pelo yo creo que uno que hace 7 web vende cualquier cosa ok perfecto listo listo dónde estás Adrián en qué parte estás tú escríbeme acá en qué país estás estás acá en España en California perfecto bueno ya sabes el día que quieras charlar siempre compartimos estrategias hacemos sinergias así que bueno es bueno que hayas participado me gustan las personas que interactúan en los webinars el caso este ha sido muy muy educativo desde mi punto de vista genial y bueno Cris tiene mucha experiencia en esto y creo que cada uno la vez pasada el Enca lo dio desde un lugar más de asesora a empresas que necesitan delinear más un proyecto Cristian lo da más de la parte ejecutiva y de producción porque ese es su trabajo y el cliente le va indicando más o menos que quiere como lo quiere y él lo ejecuta y me pareció genial muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno así que bueno si alguien tiene alguna pregunta este es el momento si no vamos vamos cerrando el webinar espero que les haya gustado yo felicito a Cris que ha sido un gran trabajo el próximo webinar veremos un poco de qué hablamos me toca hablarlo a mí tal vez de veré tal vez un caso de por ejemplo consultoría yo tal vez dedique tiempo a un negocio que están haciendo ahora es un cliente que se dedica a a ofrecer consultoría en el en el en el ámbito de todo lo que es puertas y y y ventanas pero de un nivel medio alto y estamos por sacar ahora el sitio el sí cuando este cliente comenzó a preguntarme yo tenía que también darme cuenta que es es una una persona una persona física por más que trabajó con empresas que 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 él termina facturando dinero importante porque son trabajos de por ahí de 10.000 15.000 20.000 30.000 50.000 euros de entre puertas ventanas porque se dirige a un mercado medio alto y acá en Italia hay mucha cultura de lo que tiene que ver con inmuebles todo lo que es decoración de inmuebles se le pone mucha pasta porque la italiana tiene cultura de invertir mucho dinero en su propio hogar y y como le hemos armado ahora un proyecto estamos terminándolo donde creo que lo bueno que tiene es que el tema que hemos elegido valoriza mucho y yo tal vez les explico también por qué hemos elegido ese tema como hemos querido presentar a este consultor pero que tiene un potencial de hacer negocios con muchos clientes tiene muchas categorías de clientes que compran su producto y servicio así que ese será creo que el tema que daré el jueves que viene y espero que les haya gustado lo del Christian me pareció impresionante muy bueno muy didáctico muy práctico explicado paso a paso así que por mi parte bueno nada agradecerles y nos vemos en un próximo webinar Cris si quieren saludar si pongo la pantalla al final vamos cerrando esto me gustó mucho genial genial este instrumento genial se ve la pantalla está viniendo ahora está en gris todavía pero no tal vez no porque está como que bueno no sé el tema si no se ve no importa si querés conectarte con nosotros hay tres direcciones que es guillermogaliardi.com barra ayuda el mío es cristiansuter.com barra mentoría y la la dirección de mail de de Lenka es e-asesoría gerencial arroba gmail.com cualquier duda propuesta somos todos oídos y bueno acá estamos para ayudarlos genial Ele te toca a ti cerrar la sala bueno pues sí elenca todo tuyo vale gracias Cristian no yo felicitarse porque me ha parecido un no sé una una conferencia muy muy interesante porque se ve lo claro que se puede cuando se tienen las cosas claras lo que con esfuerzo evidentemente pero lo que se puede llegar a hacer y a mí me ha gustado mucho así está muy bien porque esto nos instruye a todos y por otra parte pues dar las gracias a todos los que nos están viendo ya sea por Facebook ya sea como asistentes aquí y espero hasta el próximo jueves además con muchas ganas a ver lo de lo de las puertas así es a ver cómo va está muy bien está muy bien bueno hay que apuntar también a los consultores que están todos los días buscando nuevos clientes y acá cuenta mucho el posicionamiento me pidió un sitio es decir yo soy muy bueno en mi trabajo y lo demuestra el poco tiempo que llevo en esta área de consultoría porque él tenía una empresa propia y después bueno lo voy a contar bien en el caso este es decir que su punto fuerte es yo no soy un vendedor de valijita a ponerte un catálogo de productos yo he escogido tres, cuatro empresas de marcas de media de faja media alta que puedan estar a la altura de la experiencia que yo tengo como consultor porque yo he estado del otro lado produciendo produciendo como fábrica puertas y ventanas por tres generaciones y la tercera fue la que se fundió se fundó a la mierda pero en un lugar era una fábrica enorme, enorme, enorme y bueno no se pudo adaptar a la realidad de hoy que cambió el mercado y a raíz de él él empezó como consultor y como él ya mismo en su discurso en lo que él quería promocionar como quería venderlos ya él solo se posicionó y el sitio tiene que ser un poco terminar de dar el golpe de gracia para ponerlo en un lugar de consultor y asesor y no del clásico representante o vendedor de puertas y ventanas que terminas en la licuadora de 300.000 personas más y no logras nunca hablar con el dueño con con las personas que tiene que hablar para que hayan de estas proyectos más importantes sino es como que te filtran mándame un correo o mándame un catálogo o mismo cuando lo reciben me lo decía te dedican 10 minutos de reloj y te dan una patada en el culo y te dice buena noche gracias y ahí queda el catálogo y no le dan ni bola en cambio él se vuelve un referente importante cuando puede poner en práctica todo lo que él sabe y el cliente lo escucha con atención porque es un muy buen consultor muy buen asesor y tiene el cuadro completo de todo el proceso de esta industria que en este caso bueno en Italia mueve mucho dinero porque por ejemplo me decía me decía que tiene clientes que vienen de África no sé el embajador de África o el cónsul de África y se pide puertas de 5.000 10.000 euros cada una y los que vendió 10 puertas así 50.000 euros de puerta para un africano que para la embajada pidió 10 puertitas todas hechas a mano y tienen se va a mostrar tienen una calidad que te raja la tierra así que bueno siempre se prende cada negocio y como sobre todo se va posicionando el cliente porque ese mismo negocio posicionado mal termina cagándose de hambre y a él le está yendo muy bien así que bueno señores yo cerro el Facebook Live muy buenas noches gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar estamos armando cosas interesantes y gracias a todos los que han interactuado y invertido tiempo vuestro propio en asistir a esta conferencia buenas noches y nos vemos la semana que viene buenas noches ya chicos cierro la sala bye 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 bye